La estrella de redes sociales les respondió a aquellos que se burlan por su aspecto. No es novedad que la conductora Araceli Ordaz, mejor conocida en la farándula como Gomita, ha sido comparada en más de una ocasión con el pirata de Culiacán. Fallecido influencer, pues por su aspecto siempre los relacionaban. Sin embargo, la guapa presentadora no había hablado al respecto hasta hace unos días, pues en su canal de YouTube publicó un video llamado Reaccionando a Mis Memes, por lo que en esa grabación ya rompió el silencio sobre todo lo que le han dicho sobre el pirata de Culiacán. Sin más que ocultar, Gomita se soltó a hablar y respondió, Me manché con un limón la piel y me compararon con el pirata de Culiacán. Ya déjenlo descansar en paz, hombre. Les prometo que sí me da risa, dicen que soy el nuevo Chucky. No manchen la imaginación que tienen. Su video hablando de las comparaciones ya lleva casi medio millón de reproducciones y cientos de comentarios, pues fue gracias a las cirugías el motivo por el que empezaron a compararla con el fallecido influencer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!